La escalada ya ha llegado a Madrid. La plaza de España de Madrid acoge la Copa de España 2022 de escalada en las modalidades de bloque y velocidad. Esta solo es la primera parada, la próxima es el noviedo y todo finalizará en Cáceres. La Copa de España de bloque y velocidad 2022 ha hecho su primera parada en Madrid, en la céntrica plaza de España, donde se han citado los mejores escaladores y escaladoras del país. Ha sido una experiencia nueva para todos, nunca habíamos competido en mitad de la ciudad, siempre ha sido en rocódromos en el interior. Ha estado bastante guay, lo ha visto bastante más gente en directo y ha sido una buena experiencia para todos. Igual lo malo un poco el sol, pero se ha aguantado bien. La valenciana Ana Torregrosa se ha proclamado vencedora en la categoría femenina, pese a mostrarse insatisfecha por la presencia del sol en los bloques de escalada. Pues a mí me ha gustado mucho, creo que la equipación ha estado muy bien y la verdad es que también ha estado muy guay que haya sido al aire libre, salvo porque hay veces que daba el sol en la pared, pero en general ha estado muy bien. Aida Torres, por su parte, ha finalizado segunda esta Copa de España, tras haber cometido un error en el bloque final. Pese al fallo, se ha mostrado muy contenta haciendo una valoración positiva de esta prueba. Siempre se puede dar un poquito más, pero me quedo con la parte positiva de que he logrado completar todos los bloques de la ronda de la final. Sí que he hecho un pequeño error que me ha supuesto la segunda posición, pero súper cerca de la primera y me quedo con esta parte. De esta forma acaba la primera parada de la Copa de España de escalada, 2022. La próxima prueba se celebrará en Oviedo y finalizará en Cáceres. Desde Madrid, en Plaza España, en la Copa de España de escalada 2022, Álvaro Vélez para HA10.